Esta es la historia de un mundo que jamás verás. Un mundo sin seres humanos. Hemos alterado el aire, el mar y la tierra. Si desapareciéramos, ¿sería el mundo capaz de recuperarse? Se borraría todo rastro de nuestra existencia. Aquí se detiene la historia de la humanidad. Vuelve la era de la oscuridad. Los mismos productos químicos que hicieron posible el mundo moderno campan a sus anchas por un mundo que nada sospecha. Los animales domésticos de todo el mundo empiezan a tener hambre. Los fallos eléctricos afectan a los zoológicos y safari parks de todo el mundo. Los depredadores son libres para explorar un territorio desconocido, plagado de peligros desconocidos. Una nube de cloro gaseoso se ha escapado de un tren que ha descarrilado y ha matado a una manada de ciervos. Hace tres días que dejó de haber seres humanos sobre la faz de la tierra. Miles de toneladas de sustancias químicas han salido de las plantas de todo el planeta y están contaminando este nuevo mundo. La historia del hombre se ha detenido. Pero la vida en la tierra sigue. Los animales domésticos siguen habitando en casas y edificios. Y están cada vez más desesperados. Porque hace tres días que nadie les da de comer. Solo en Canadá más de dos millones de perros se quedaron atrapados cuando sus propietarios se esfumaron. Estos animales deben escapar de su casa. Si no, morirán. Día cuatro después de la humanidad. Asuki, una perrita de ciudad, siempre le daban galletas y magdalenas como complemento a su dieta. Ahora revuelve la basura en busca de algo que comer. Sin electricidad, las bombas de las plantas de tratamiento de aguas residuales han fallado. Y las aguas sin depurar llegan a lagos y ríos. Dejamos el mundo lleno de ganado. Hay mil cuatrocientos millones de reses en la tierra. Una por cada familia humana. Ahora que ya no estamos, 90.000 reses se libran cada día de ir al matadero solo en Estados Unidos. Cada vaca lechera necesita 45 kilos de forraje y 95 litros de agua al día. Como no hay corriente, su fuente de agua se está secando. Si no encuentran agua en los próximos días, morirán todas. Como las vallas electrificadas no funcionan, los animales del zoológico de mayor tamaño tienen posibilidades de escapar. Son fuertes y pueden romper las vallas. Sin embargo, la mayoría de ellos se mueren las jaulas. Los elefantes necesitan 180 kilos de alimento al día. Y les costará mucho encontrarla en los suelos pavimentados que rodean muchos de los zoológicos. Los depredadores merodean por los barrios residenciales. Estos leones hambrientos han encontrado a otro animal que se ha escapado del zoo. Sin embargo, los leones están preparados para cazar en la sabana. No en una ciudad. Y trepar por un tubo de plástico es mucho más difícil que subir a un árbol. Como este babuino está fuera de su alcance, buscan una presa más fácil. Los camellos están bien preparados para este nuevo mundo. Comen unos cuantos bocados de cualquier planta que encuentran y deciden qué es peligroso y qué es nutritivo. Cuando encuentran algo que les gusta, atacan y no dejan piedra sin remover para conseguirlo. Mientras los leones continúan buscando alimento, las aves migran. Como ya no estamos, este año sobrevivirán muchas más. Antes las aves se enfrentaban a un obstáculo mortal cuando atravesaban las ciudades de acero y hormigón como Nueva York. De día, los rascacielos de vidrio convierten las ciudades en el túnel de los espejos. En Estados Unidos, 100 millones de aves pierden la vida cada año cuando chocan contra las ventanas. Además, de noche, los pájaros se orientan por las estrellas. Pero los humanos iluminan las ciudades para espantar a la oscuridad. Las aves confundidas por la luz artificial vuelan alrededor de los edificios hasta que mueren de cansancio. Ahora las aves migratorias pueden volar más seguras sobre las grandes ciudades. Llegarán a sus nidos de invierno millones más que otros años. En las calles de las ciudades, los perros han dejado de ser animales domésticos para convertirse en depredadores. Una semana después de perder a sus amos humanos, los perros han empezado a formar manadas y a luchar por la supremacía. La última vez que sucedió algo así fue en 2005. El huracán Katrina obligó a los humanos a abandonar muchos perros en Nueva Orleans. Y estos se organizaron en manadas. Creamos más de 400 especies y algunas variedades como la de Suki no tienen tamaño ni fuerza suficiente para sobrevivir mucho tiempo en este mundo tan distinto. Al igual que los lobos, los perros matan a los suyos. Así que ahora un perro pequeño es una comida en potencia. Durante las próximas semanas, casi todos los perros de talla pequeña morirán a manos de otros animales. Hoy se cumple una semana de nuestra desaparición. Han pasado 10 días desde que las personas desaparecieron. Los perros de las ciudades salen al campo en busca de comida. Tienen tanta hambre que están dispuestos a probar casi cualquier cosa. Se encuentran las praderas sembradas de cadáveres. Todas las vacas lecheras han muerto. Nuestra repentina desaparición las ha matado. Los seres humanos habían ordeñado las vacas desde hacía 8.000 años. Tanto tiempo que habían conseguido domesticarlas del todo. Hace un par de semanas, casi todos estos perros se alimentaban de comida de lata. Todas las vacas no han muerto. En las grandes praderas del oeste americano, el ganado prospera. El problema es que muchos animales domésticos estaban encerrados en jaulas cuando desaparecimos. En Estados Unidos, 1.500 millones de pollos se han quedado sin nadie que los cuide y han muerto. Solo quedan las aves de corral, que vivían en libertad. Ya han pasado 10 días desde que los seres humanos desaparecieron de la faz de la Tierra. Sin electricidad, las ciudades están en silencio. Los animales que los humanos habían enjaulado son libres para acampar a sus anchas. Pero tienen que luchar para sobrevivir. Los depredadores no son el único problema. Dejamos tras de nosotros una sorpresa mortal.